¡Pala, Selena! Si hace que otros sufran... ¿Y sufran? Tendré que pelear contigo. ¡Calla! Solo quiero... ...verte sufrir. Bueno, vamos a modificar la formación. Que por alguna equivocación... ...me quedo mal. Bueno. Y listo. Lástico de la muerte. Y por cierto, parece que su arma es su cabello. Y ahora, llegó el momento de presentar el personaje más fuerte que tiene. De momento. El personaje más fuerte de turno de Jonathan. Aunque no sea de su arcana, pero... ...de todas maneras, está más nivel que los demás. Vamos a atacar con Wing Flap. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! Toma ataques de ala Con esos alas tan pequeños que tiene esa persona Quizás no le afecta Y esa música me suena familiar No es la música que es de la batalla contra el jefe Contra Tiny Vamos a intentar con Laita A ver cómo va Y todavía no ha aprendido nada nuevo El cerebus Toma Por el momento no tengo kills Así que hay que poner cuidado Bueno, ese ataque no le afecta a Selena ¡Fallaste! No nos ha hecho ningún rasguño Seguiremos atacando con... Windflap Y vamos a intentar Bueno, vamos a... Bueno, eso es para restaurar vida Por si acaso Poison Bite Toma Un winflap Toma Vaya Precisión Y por cierto Se ve fea Bueno, no hay nada que restaurar a Mari Ni a nadie Toma Uy, ya nos estamos quedando sin pepes Bueno, vamos a ver si podemos derrotarla sin reservar No, Fear Song No, no dudo que le afecte Y listo, atacamos Atacamos a lo físico Podría colocar a Mari por atrás para que use sus flechas Pero con esa persona no creo que se pueda, no creo que se pueda efectuar la persona Bueno, se cura a sí misma Sí que es pesada O sea, si basta Poison Bueno No No creo que sea necesario El Magic Magic Shield El escudo mágico Que evita Que haya Que sea Ejecute Que recibamos Ataques Que nos bajan la vida poco a poco Como son las maldiciones La muerte Todo eso Toma Bueno, recibí A ver si recibí Algo de daño Pero no pasa nada Creo que voy Ya es momento De restaurar los pepes En el siguiente turno Claro Por cierto Como ven Si escogemos Que las pinturas de Mari Son mejores que las de Selena Entonces solamente Lucharemos Mari y yo Ya que los otros compañeros Ya están petrificados Debido al poder del espejo Ah, no tengo suficiente PP SP Así que voy a atacar Voy a usar No, voy a usar El Rock Para curarme Y Mari Va a seguir atacando Y bueno No era necesario Gastar el Spell Rock No Esto no puede ser Y derrotamos a la reina Y como ven Esa reina Es débil Si escogemos Que las pinturas De la reina Son mejores Que las de Mari Podrías Podríamos Luchar todos Pero Pero Harías A La reina Más fuerte La de la fuerte Y encima Ya estamos Suficientemente Levelados Para enfrentarnos A este jefe No sabía Que eras Tan débil Apestas No voy a arreglar Tu fea cara Desde que Desde que No haces Lo que te digo Bien Nunca estuve Nunca te Estaba Nunca iba A regresar Tu cara De vuelta A la normalidad De todas formas Ja 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 Que Que quieres decir Papi dice Que Eres solo Un experimento Una cuanjilla De indias No le importa Si A esto No le importa Si Vives o mueres Así que Puedes Estar De esa forma Para siempre Bye bye Estupida Chica Abra cadabra Y desapareció Maggi Espera Espera Estar Así Para siempre Selina Espera Aquí Vamos a Capturaremos A la pequeña Niña Y haremos Que te cambie Tu cara De vuelta De vuelta De vuelta A la normalidad Ok Mari No Estás mintiendo Probablemente Estás feliz De que yo De que me vea Así No estoy mintiendo Selina Soy tu amiga Tú Tú Estás Todavía 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 me gusta Si Enérgica Bella Y Siempre Por su propio Medio No puedo Culpar a Bruce De que Le gustas Deja Deja De mentir Si Que le gustas A Bruce Lo siento Mari Siempre Te envidié Solo pretendía Ser feliz Por Mi misma No estuve No estuve Realmente Bien De hacer Algo En realidad Nadie Me notó No me notó Te envidio Así Tanto Que todos Los que amas Los regresaré De vuelta Selina Bruce Probablemente Me odie Ahora De todas Formas Mari Ve con Bruce Ustedes Probablemente Estarán Serán El uno Para el otro Calla Selina Deja De decir Que Deja De decir Estupidez Sé Que realmente Le gusta Le gusta Bruce Solo Olvida 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 Lo de Lo de Mi Realmente Tienes Algo Más Que Dar ¿Qué? Wow Apareció Bruce Selina Vi todo Desde Vi todo Busqué Todo Por ti Finalmente Te encontré ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó Tu cara? No te ves herida O algo No No mires Maggie Puso Un hechizo En ella Mary Tú me estás Cubriendo No He tenido Suficiente Mírame Bruce Esta es Mi cara He herido A mucha gente Incluyendo A Mary Y tú Este Es mi castigo Y a ti Este es mi castigo Selina Bruce No te merezco Soy una mala persona La única cosa Que pude Que me gustaba De mi Era mi cara Pero mírame ahora Soy tan horrible Debería estar asqueado Por 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 Estar conmigo Todos Se reían De ti Así que Entre nosotros Ve con Mary Haz a Mary Feliz Ve a hacer a Mary Feliz Sé que a ustedes Siempre Le gustó Está así Que oca Selina Sí Usualmente Me gusta Solía gustar Me a Mary Pero Eso fue hace Mucho tiempo Únicamente Solo te amo A ti Selina Siempre te he amado Hazme Hazme decir Me haces decir Cosas Embarazosas Vamos Vamos Ve a casa Vamos a casa Pero Estos Lunares En mi cara Va a estar Conmigo siempre Está bien Tus amigos Probablemente Se reirán De ti No me importa No me importa Eso no me importa Vemos que se rían Vemos lo que se rían De nosotros Tú dices que realmente Tienes una Mala personalidad No te preocupes He estado peor No tengo que mentir Más Para ser honesto Contigo Siempre te he amado Conmigo No importa Cómo te veas Solo estaré En Solo Importa Reformar Tu forma de ser Oh El espejo Wow Ese espejo En realidad Estaba maldito Oh Tu cara Está de vuelta A la normalidad Es correcto Yo Estoy tan feliz No porque No por mi cara Sino porque Siempre Pensé Que le gustabas Que te gustaba Mari Gracias Y todos Volvieron a la Normalidad Rayos Esto estuvo agitado ¿Qué? Bruce Selena Tus lunares Se han ido ¿Qué ha pasado Mientras Nos Habíamos ido ¿Por qué Está Bruce Aquí? Y Selena Regresó A la normalidad No lo entiendo Y listo Y ahora Sí Ya estamos Todos listos Bueno No pasa nada Y Listo Lo siento Mari He mentido Te he mentido Solo Me gustaría Decir Que estoy Enamorada De Bruce Por favor Perdóname Pero sé Que probablemente Nunca me perdonarás Espero Que Podamos ser amigas Otra vez Idiota No hay nada Que perdonar Siempre Todavía eres Mi amiga Estoy feliz Por ti Selena ¿Dónde Se fue Maggie? Hey Selena ¿No sabes Algo Acerca De Guido? Creo Que Maggie Guido Están De alguna Manera Conectados Nunca He oído De Guido Pero esta Niña Dice Que ella Vive En un Castillo Castillo Que Demonios Pero Va No me No me Sorprende No estoy Sorprendido Maggie Es una Niña Con Poderes Místicos Puede Fácilmente Hacer Un Castillo Ok Vamos Al Castillo Selina Olvide Contarte Pero Mari No es La Mari Que Conocemos ¿Qué? Hasta Apenas Se Entera Mari Está Confinada En El Hospital Me Pregunto Si Está Bien Por Mí Hacer Feliz Que Ya Esté Todavía Sintiendo Mucho Dolor Si Estaba Si Estuve Más Si Fuera Más Cuidadoso Nada De Esto Pudiera Haber Pasado Lo Siento Y Todo Terminó Bien Bueno Nos Salimos Del Palacio Y Nos Veremos En El Mercado Negro En El Próximo Capítulo Claro Está Y Eso Es Todo No Se Olviden De Darle Like Si Les Ha Gustado Este Video Tampoco Se Se Olvide Suscribir Si Todavía No Están Y Tampoco Se Olvide Activar La La Próxima A La Misma Hora Y En El Mismo Canal